SONANDO LA ALARMA DE URGENCIAS BUENOS SOGAS, TENGO QUE EMPEZAR CON BROMAS EN 3, 2, 1, se ve yo un bombarde Buen día Buen día, ¿cómo estás? Yo estoy durmiendo en la casa de José Bastín Buenos días, buen hombre No sé si quiero después dormir, aquí no debes dormir Seba, ya... Ya estrenando el play, ¿no, Sebas? Excel, ¿qué estás jugando? ¡BOOM! Ya se está por ir Pero antes, ¡BOOM! Ustedes que son mexicanos, vengan, vengan, vengan Ustedes, en este momento, van a probar Lo que se llama dulce de leche Que es como la cajeta de México, pero un poquito más rica Se puede decir... ¿Estás censurando la palabra cajeta? ¿O está normal? No, está normal Cajeta, cajeta, cajeta O sea, en Uruguay cajeta, y en Argentina es una palabra muy vulgar ¡Qué cajeta! Es como eso, pero de mujer, ¿no? No sé, no sé Bueno, los he reunido a los cuatro, porque quiero Que ha llegado el momento de que prueben El dulce de leche, lo más rico del mundo Así que, ¿quién va primero? ¿Va Gilbert primero? Exacto, dale, una cucharada Quiero que vean cómo es el dulce de leche, es muy parecido a la cajeta de México Muy parecido ¿Te gustó? ¿O más o menos? Muy bueno ¿Muy bueno? A ver, Sebas ¡Chan, chan, chan, chan! Dale, dale, come eso Sí, sí, sí A ver Está muy bueno ¿Y? ¿Tú está mal de cajeta o dulce de leche? ¿El dulce de leche? ¿En serio? ¡Sí! Turno de Boomscar, te ganó el puesto, Jovan A ver... Dale, dale Perdón, pero tengo que quitar más ¿Te gustó? Sabe mucho a cajeta Pero no, es muy diferente de cajeta, muy diferente No, no, es casi lo mismo Es casi lo mismo Pero está delicioso, ¿eh? La textura es muy distinta Ajá ¿Y la textura, el color? El filósofo ¿Te gustó? ¿Punto para cajeta o dulce de leche? Empate Yo le doy mi voto a la cajeta por... México Sí, también México Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse en mi casa, andate en mi casa a Boomscar Y por acá, tenemos a Agustina cocinando Bueno, ya que viniste, es tu regalo cumpleaños, feliz cumpleaños ¡Ahhh! ¿Por qué es mi cumpleaños? O sea, en el vlog de ayer vieron que vieron mi regalo, pero hoy es mi cumpleaños O sea, fue ayer para ustedes Y Agustina cocinó milanesas con puré, mi comida favorita ¡Siii! Pues escoja una, ¿no? Tú lárgate, Gilbert, no es tu cumpleaños ¿Y? ¡Claro! ¡Hola, besito! Viene, encontré comida y sube a la cueva Va, cueva, estoy editando mi video Andale a la cueva, dale, Gilbert, andale a la cueva Que no hay cueva, es el segundo piso ¡Paaaaa! 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 Relatá eso, lo que se estudió, relatálo Con tu voz Gilbert acaba de hacer un turn turn for what para Mati y Seyanes Eso es lo que acaba de suceder, amigos La crónica en directo Y ahora vamos a la parte de las milanesas Donde están limpiando ya la estufa ¿Qué tal está la milanesa, eh? Muy buena ¿Qué tal está el puré? ¿Qué tal está el puré? No voy a hacer todavía Eso es una en directa que quieres comer, ¿no? Si quiero, quiero probar ¿Qué estás probando? Mostrame ¿Qué estás probando? Me extrañaba muchísimo Es dulce de leche Vamos a probar Claro, a ver A mí el dulce de leche no me gusta ¿Eh? ¿Qué dijiste, Agustina? Hay que matarla ¡Boom! ¿Te vas? Me voy, pero nos vemos en el próximo capítulo Me llevo este sándwich Mientras que yo estoy comiendo milanesa con puré de Agus Está Gilbert comiendo, está Jovan comiendo, está Facu comiendo como siempre ¡Chau! Te quiero Es como un domingo familiar este, ¿no? Estamos todos comiendo Sí, sí, es un domingo familiar Bueno, ya que es mi cumpleaños hoy Se me ocurrió hacer una foto que me la va a sacar Jovan con la cámara de Gilbert Para subirla a mi Instagram Acá tenemos a mi hermanita Sí, dale Ah, con la ropa Muy bien Más rápido, por favor Más rápido, más rápido Ah, y ellos dos van a ayudar a inflar los globos que están por ahí abajo Jovan me va a sacar la foto Y bueno, veremos cómo queda Es tipo, así se saca las fotos el violento Vigevani en su cumpleaños Miren lo que va a hacer Con la ayuda de mis compañeros Está lloviendo, lloviendo Más de este ángulo 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 No, 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 no No, no hay chance Bueno, tipo, no me importa nada si queda mal la foto Si hay poca luz No quería estar en mi vida, ya voy acabando Flipando, no quedaste ni nada Tengo lengua azul, mirá Queda mal, ¿no? Sí, queda muy mal No, está bien, te combino con el globo azul Bueno, 6 de la noche Está lloviendo demasiado Y nos estamos dirigiendo al shopping Porque vamos a comprar algo muy interesante Que Mati les va a contar que es Es un expansor de señal de wifi Para que llegue el wifi a la tele nueva Y para que llegue el wifi a todos los celulares Y laptops abajo Igual no vamos a llegar, Fede Te comunico que faltan 15 minutos para que cierre la tienda Venimos con Lucho Casual Venimos con Ago, mi hermanita casualmente Venimos con Facu Casual Que va a poner música en este momento Si no lo pego Sogas, miren cómo quedó ese auto enterrado en la lluvia Está lloviendo demasiado en Ciudad de México En estos momentos Miren, miren, miren What the fuck Parece un río No, no, no Increíble, está increíble Y llegamos al shopping Y estamos apurándonos Porque cierran unos 10 minutos Tenemos que conseguir esa expansión de wifi ya mismo Porque es wifi en mi vida, chicos Sin wifi yo no vivo Y seguimos buscando Acá no es, acá no es Acá tampoco es Acá tampoco ¿Dónde estamos? Estamos perdidos No Estoy a punto de rendirme No llegamos 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 Bueno Sogas, llegamos a justo tiempo Es momento de pegar Acá está el expansor A ver, a ver Al fin Vamos a poder ver películas abajo Ahora en la sal Qué bien Jugar el play Todo, todo, todo Todo con esta expansión de cine ¡Pum! Salimos ahora del cine Y iba a decir Claro, están acostumbrados a ir al cine Que ya estaba Yopi Y decía cine Yau Cinefamu Ya, vas a ir al cine Tenemos que ir al cine con Au Que no fue al VIP Todavía no Vamos a ir al cine Sogas como veas de costumbre en nuestras salidas Ayer fue la primera vez en meses que fueron de antro Yo no fui porque no me gusta Pero todos fueron de antro Y fue la primera vez en meses Hacía mucho que no se divertía el equipo en un antro Pero era el cumpleaños de Fede y bueno, valía la pena hacerlo Pero hoy vamos a ir al cine como de costumbre en nuestras salidas siempre Y es lo más lindo poder decir Bueno, soy una persona sana Que me gusta divertirme Me gusta ir al cine Me gusta interactuar con una película Y comer obviamente Porque el cine en México como ustedes ya saben es VIP Hay sisiones reclinables Pedimos palomitas así como cerdos Comemos hamburguesas Tomamos refrescos Y sobre todo comemos postres Como por ejemplo helado Y hablando de cine Miren lo que hay ahí Ya el cine vos Ya Bueno estamos en la maquinita Hacemos una parada anti ir para casa Porque queremos jugar y somos unos niños Hoy es mi cumpleaños Así que estamos jugando Y yo no tengo 23 Yo tengo 5 años en realidad Soy un niño Entendido ¿No? No tengo 23 La pregunta es ¿Quién ganará? ¿Si ganará Mati o ganará Facu Hernández? ¿Quién gana Lucho? Wow Para mí ganará Mati Sellane Piesa Mira malísimo 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 Facu Y ahora es nuestro turno de jugar Siiii Allá siguen jugando Nos atacan nosotros Pasemos la tarjeta Y juguemos Y teníamos que jugar una maquinita Era evidente Así que unas tomas artísticas En 3, 2, 1, 1 Oh, no, no Oh, no, no Just be careful No, no Love ain't simple No, no Promise me no promises Oh, no, no Just be careful No, no Love ain't simple No, no Promise me no promises No, no ¿Cómo estás helado? Bien Si señor Mirate un poquito Si, si señora Gracias señor Estamos a punto de pasar por un charco de agua Aaaa Eee Nooo No, no, no Dale, dale con todo ¿Lo quedamos? No, no, no Dale, dale Nooo Wow Mirá, tengo el corazón temblando No puedo más Vamos otra, eh Tu épico Bueno, llegó el momento de venir al cine Vamos a una película Es como ya la rutina de vivir siempre Y hacerte gastar dinero en cine, ¿no? Claro, es el cine ya Que empiece la película Sogas, nos venimos al cine Y está sonando la alarma de urgencias Y volvimos al cine nuevamente Y volvimos al cine nuevamente En la sala Uy, pues no se va a ver nada seguro, papá ¿Qué onda de nada? Se dice El flash, el flash ya El flash salvador El flash salvador El flash para la oscuridad El flash salvador El flash salvador El flash para la oscuridad A mí me valieron todos Yo tenía que sobrevivir Y me salí corriendo ¿Quién toque ahí? ¿Una puerta? Está en la sala Claro, mirá Tremendo atajo tuvieron Y llegamos a casa luego del cine Y fue un día agitado Fue un cine agitado Fue como el peor cine de mi vida Habla abajo porque ya están todos durmiendo Acá se habla fuerte 24-7 Cuenten su experiencia con el arma Yo recuerdo que estaba viendo la película De repente empieza un ruido tipo Y lo primero que veo La primera persona de todo el cine Era Seba Cuando fue así Seba Ya estaba bajando la escalera Pero al palo Pero mal Corriendo mal Y nada, se eran asustados Súper asustados Yo me levanté Obviamente me levanté tranquilamente Porque viste que cuando hay una emergencia Está bueno decirlo No tiene que cundir el pánico ¿Ves? Exact, exact Pero déjenme decirles algo Yo no tenía miedo O sea, no me dio miedo Yo me daba por así de salir No es que yo estuviera saliendo así Tampoco sé quedarse ahí y hacerle Yo me levanté Y no me eché a correr Me levanté y caminaba súper rápido Lo primero Pa, ¿quién se acabó? Yo no Que olor de caca, vos No, pero una cosa que quiero decir Es que nosotros cuando salimos No salimos por la puerta de emergencia No sé por qué Salimos por la puerta principal Salimos tipo por donde se entra Salimos por donde se entra Exacto Y de ahí nos fuimos a la puerta de emergencia Y Sebas había creído que era un terremoto Nosotros entramos en pánico Porque estamos tan acostumbrados A la alarma de terremoto acá en México Que pensamos que era un terremoto Puedes pensar estar adentro del cine Que empieza todo a temblar Es un infierno Es tipo la alarma del apocalipsis Pero bueno, en fin Queremos terminar este video con una enseñanza, ¿no? Si hay una alarma Tranquilos, no entren en pánico Siempre busquen la serie de emergencia En este caso no está iluminada Por eso no la vimos Pero siempre busquen una serie de emergencia Y para la gente del cine Tendrían que... Tendrían que ir a... Ahí está Tendrían que por lo menos habernos dado todo gratis Claro Pero bueno, volvimos a la película Vimos todo desde la parte que se quedó la película estancada Y bueno, despedimos, ¿no? Si no estamos a punto de dormirse Así que nada, soba hacia eso Póngale me gusta al video Por el... Por la alarma, ¿no? Me gusta por la alarma, ¿no? Claro No olviden suscribirse a esta gran familia Para unirse a esta gran familia Claro Y como siempre les decimos ¡Sonriar! ¡Estén fuertes! ¡Viva la vida! Nos vemos en el próximo video con una nueva aventura O sea, mañana Y acuérdense Que solo ¡Nos divertimos! ¡Nos vemos la próxima!